El Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos completó su temporada del 2021 con la disputa los días 19 y 20 de noviembre de la edición número 69 del Rally Costa Brava. La prueba catalana, decana de los rallies españoles, fue también la cita final del Campeonato de Europa de Rallys Históricos de Velocidad. Al término de los dos días de competición, en los que se recorrieron 13 especiales cronometradas en siete tramos diferentes, la primera posición absoluta fue para Xisús Ferreiro y Javi Aníbal. Los gallegos del Forest por MK2 se impusieron además en la clasificación general del Campeonato de España y en la categoría pre-81, de la que se adjudicaron el título. Contentos por este resultado. La verdad es que ha sido un rally, ya en por sí era un rally duro y con la inscripción que había, se complicaba todo un poco, pero bueno, al final hemos resuelto bastante bien. En cuanto al Campeonato Nacional, pues muy contentos porque es un título más. Segundos del rally FIA concluyeron Mats van den Brang y Sander van Bartschot. Los holandeses lideraron con un BMW M3 durante buena parte de la prueba, pero una penalización cerca del final les costó la victoria. La tercera posición fue para los franceses Pascal Pegu y Juli Amblat, con otro BMW M3. Cuartos absolutos, primeros efectos del Campeonato de Europa y de la categoría pre-90 del Nacional terminaron Antonio Sainz y David de la Puente. De confirmarse su resultado pendiente de la verificación técnica diferida a la que deberá desometerse el Subaru Legacy, el piloto madrileño se proclamaría campeón de España de pre-90 por tercer año consecutivo. Ha sido un buen final de temporada, yo creo que el mejor rally del año ha sido este, con una buena etapa ayer y hoy hemos bajado un poquito, pero también había que tener un ojo en el Campeonato de España, que finalmente lo hemos conseguido y bueno, ha sido un buen broche para acabar esta temporada. Quintos de la general y segundos efectos del Campeonato de Europa concluyeron Jean-François Murgues y Stéphane Prevot. El francés y su copiloto belga llegaron a liderar con su BMW la tabla del europeo, pero finalmente cedieron por apenas tres segundos ante los españoles del Subaru. Sextos absolutos se clasificaron los italianos Gabriele Noverasco y Michele Ferrara, que completaron el podio del certamen continental con otro M3. Tras ellos terminaron Wojtek Stajk y Vladimir Selinka. Los checos del Opel Cade consiguieron la victoria y el título en la categoría 2 del Campeonato de Europa al batir por algo menos de medio minuto a los británicos Ernie y Karen Graham, que se clasificaron justo a continuación con su forescore. En la categoría 3 del europeo, los primeros clasificados fueron los alemanes Siegfried y Renate Maier, con un Volvo 244. Y en la 1 se impusieron los italianos Antonio Parisi y Giuseppe D'Angelo, que se proclamaron campeones de la misma con su Porsche 911 S. En el Campeonato de España, por detrás de Ferreiro Anido y Sainz de la Puente, terminaron Miguel Otegi y Giovanni Breda, que competían en esta ocasión al volante de un BMW M3 y fueron terceros scratch del Nacional y segundos en pre-90. Cuartos del Nacional y segundos en pre-81 acabaron Joan Riberas y Joan Circunz, que aventajaron con su 911 SC en cerca de minuto y medio al Carrera RS de David Nogareda e Iván Cano, sextos absolutos del 0VH y terceros en pre-81. Entre los dos porches se clasificó el Volkswagen Golf GTI de Jordi Ventura y Josep Pautet, que completaron el podio de pre-90 y fueron quintos absolutos del Campeonato de España. En la categoría de Young Timers, Pau de las Heras y Gerard Alsina dominaron con claridad a bordo de su Mitsubishi Ego 6. La emoción estuvo en la pelea por el título de pilotos, que disputaban Pablo Sotorrio y Rafael Díaz. El asturiano del Subaru tenía ventaja en la puntuación, pero un pinchazo le hizo perder tiempo y una avería le obligó a abandonar. En cambio, el equipo del Renault Clio completó el rally en la segunda posición, resultado que permitió a Díaz y su copiloto, Petralanda, adjudicarse el trofeo de España de Young Timers. En la categoría 5, el único equipo que tomó la salida, formado por el británico Alan Jolie y el español Ángel Manzano, completó la prueba con su Mitsubishi Ego 6. La regularidad Sport fue dominada por Marcos Fernández y Adolfo González Almuña. Los gallegos del Forest Core MK1 consiguieron en el Costa Brava su primera victoria en el Campeonato de España y se proclamaron además subcampeones de la categoría. Finalizado por fin el rally, con mucha tensión, un rally nuevo para nosotros, nunca habíamos estado aquí y bueno, se nos dio bastante bien ya desde el primer tramo, fuimos poquito a poco cogiendo confianza con los tramos que eran todos nuevos para nosotros y para el final de temporada creo que fue una victoria aquí en el Costa Brava, pues me gustó hacerla y sobre todo con esta victoria conseguimos el subcampeonato de España. El segundo puesto lo ocuparon los asturianos Santiago Campos y Javier Alonso con su lancia delta integrale, tras superar en la parte final del rally a los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell que concluyeron en la tercera posición con su Ford Sierra Cosworth. En regularidad, los catalanes Carles Miró e Iván Matamacas se impusieron en la prueba de casa con su Porsche 911 tras liderar desde la primera jornada de la competición. Es el rally de nuestra casa, es el que hemos ganado más veces y hemos empezado fuerte, hemos intentado desde el principio ganar algún tramo, nos ha salido muy bien, hemos ido todo el rally primeros y lo que pasa es que nos han puesto el listón muy alto, han venido muchos equipos muy buenos y es un rally complicado. Tras ello se clasificaron los asturianos Francisco Martínez Ruiz Sánchez y Adrián Fuello con su Volkswagen Golf, resultado con el que se proclamaron campeones de España de regularidad tanto en el apartado de pilotos como en el de copilotos. El otro equipo que aspiraba al título de regularidad era el formado por José Ramón Castillón y Concha Velázquez, que terminaron en la octava posición con su PIO 205 y tuvieron que conformarse con el subcampeonato. El podio del rally de regularidad del Campeonato de España lo completaron en el Costa Brava los subcampeones nacionales de la anterior temporada, Tony Verdaguer y Meius Mora, que se clasificaron en la tercera posición con su Porsche 944. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!